Confirmadísimo, el expresidente de México Vicente Fox tiene la lengua muy larga, es un lengua suelta además. Fíjese, después de llamar a Donald Trump en una campaña pues ni siquiera pedida por los paisanos en Estados Unidos para disque defendernos, el expresidente de México llamó a Donald Trump fanfarrón, presumido, ignorante, falso profeta, narcisista, perdedor y loco, entre muchas otras cosas y dijo que no iba a pagar por ese fucking muro, así dijo Vicente Fox, ¿se acuerda? Que no iba a pagar por ese cabrón muro en la frontera. Bueno pues, hoy les digo, así fue lo que le dijo Vicente Fox a un medio estadounidense, sí, soy lo suficientemente humilde como un líder debe ser, un líder compasivo y dirigiéndose a Donald Trump, si te he ofendido, lo siento. Otra joyita del expresidente Vicente Fox, se la dejo de tarea, ¿qué piensa? Después de todo lo que ha dicho de Donald Trump, perdóname mijo si te ofendí. Si quieres comentar, si quieres opinar, vaya a nuestra página en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano y si quiere ver más videos con mis opiniones y mis comentarios Sin Censura, por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Perdón por llamarlo lengua larga, señor expresidente Vicente Fox, yo como periodista compasivo, humilde, le ofrezco mi disculpa. ¡Gracias!